por quedarte en ese pedacito de pan, Señor, por dar hasta la última gota de sangre por nosotros, por nuestros pecados, Señor. Bendito seas, Señor, alabado seas, Señor, glorificado seas, Señor. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, Señor, y tu grande amor, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos amaste primero, Señor, antes de que nosotros te amáramos, Señor. Gracias, Señor, Jesús. Bendito seas, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Siremos. Amén. 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 Bendito seas, Padre, y alabados seas. Padre bendito del Señor, te doy las gracias en mi Señor, porque estamos aquí reunidos en tu nombre, Padre bendito, alabándote, bendiciendote y glorificándose, mi Señor. Hoy en esta noche, Padre bendito del Cielo, te quiero pedir por todas las enfermedades que venimos trayendo, Padre Santo. Tú sabes lo que cargamos en nuestro cuerpo, mi Señor. Quizás un cáncer, quizás el diabetes, mi Señor. Amén. 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 Dolor de marzán, la gripa, mi Señor. Tú sabes, mi Señor, lo que traemos en nuestro cuerpo, Señor. Todos te lo dejamos a tus benditos pies, Padre bendito del Cielo, para que si es tu voluntad, mi Señor. Tú nos jures, mi Padre. Tú nos alivies, mi Señor. Tú eres grandioso, Padre bendito del Cielo, porque si es tu voluntad, mi Señor, tú nos vas a sacar de todas esas enfermedades que traemos, Señor. Señor, quizás no se despedida en el cuerpo, quizás sea una enfermedad de tu mente, quizás sea angustia de vos, quizás, Señor, traigamos rencor, quizás, Señor, estemos enojados con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro esposo, y esto que venimos cargando, Padre bendito del Cielo. Solamente tú sabes, mi Señor, lo que cada una de las personas que estamos aquí reunidas, tú sabes, mi Señor, lo que traemos. Tú mejor que nadie sabe, Señor, lo que nos duele, lo que nos aqueja. Sí, Padre bendito del Cielo, en tus manos ponemos todo eso, Señor, que cargamos, que nos lastime y que lastimamos. Sí, Señor, Jesús, bendito y alabar y glorificado seas, Padre bendito del Cielo. Aquí estamos arrodillados ante ti, Señor, doblando rodillas, Señor, porque entre más grandes seas, Señor, más te vamos a alabar y bendecir y glorificar, Padre bendito. Sí, Señor Tú eres Nosotros nos hacemos pequeñitos, Señor Y Tú eres Grande, grande, grande Padre bendito Sí, Señor Cúranos Alíviarlos, Señor Límpialos, Señor Si es tu voluntad Padre bendito del cielo Te pedimos Por todas esas personas Padre bendito que no son capaces De hablarte Pero que tú sabes sus necesidades Sí, Señor Envuélvelos en tu amor En tu gracia, Padre bendito Para que tengan el ánimo, Señor De bendir y arrodillarse A ti mismo, Padre Tú eres Rey de Reyes Señor de señores Bendito y alabado Glorificado seas por siempre Señor, Jesús Señor Poco en tus manos Señor, toda enfermedad De cuerpo De mente De corazón De los riñones Y tantas enfermedades Que hay, Señor Pero que tú sabes Lo que nos ajeja Cada uno de nosotros Gracias, mi Señor Jesús Te doy en gracia Por todo lo que tú estás Padre bendito del cielo Gracias, mi Señor Padre bendito del cielo Libre Jesús El Señor El Señor Vive Jesús El Señor Vive Jesús Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús. Él vive, Él vive, Él vive, 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 Jesús. Él vive, Él vive, Él vive, Jesús. Él vive, Él vive, Él vive, Jesús. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive. en el lugar, Señor, en el lugar que muchas personas quieren estar aquí para tener buena vida. Señor, ayúdanos, bendiciones. Señor, doy el destino paz y bueno. Por todas esas mujeres embarazadas, ayúdanos, Señor, en especial te pido por mi hija, Señor, por mis embarazos. Señor, todas esas personas que regalan niños, que abortan, Señor, y médiles, perdónales, Señor. No saben que a veces es difícil, Señor, poder tener la garantía de poder hacer un Landsat bueno, Señor, pero a veces espacios para muchas personas Señor, perdona a los señores de ti, Señor. También, Señor, te pido por todos los sacerdotes del mundo, especialmente los que se han salido de tu camino, Señor, que se han soltado de tu mano, Señor, agárralos de nuevo para que vuelvas a tu camino y perdona a los señores. Señor, también te pido por todo este grupo de oración, Señor, que a la viernes estamos en ti, orando, Señor. No permita que se deshagan, Señor, aunque queden más personas en este grupo, Señor, que en mí se nos sienten, Padre. Señor, te pido por todos los laitos comprometidos, Señor, que estamos en los días que te servimos, Señor, a los de tu sabiduría, de tu inteligencia, de tu amor, de tu humildad, para ser gente como tú te lo agradeces, Señor, especialmente, dame mucha humildad para poder ser gente con mucho amor, con mucho renuncio, Señor. Señor, gracias, Padre, todo poderoso, te pido, Señor, que toda esta comunidad de Santa Casa y de esta américa, de sonido, especialmente, de esas personas que no creen en ti, que no te expliquen, que no confían en ti, Señor, sacame este corazón de tierra que tienes y con eso no me pate. Gracias, Padre, todo poderoso, gracias, por todos, gracias por la salud de cada uno de sus hijos que estamos aquí presentes y los que ahora no pudieron venir en ti, Señor, bendice, todos sus hogares, Señor, bendito por todo el clero, católico, religioso, comentando buenos días con el Señor, bendito. Gracias, Padre, todo poderoso, gracias, Padre, todo poderoso, gracias, Padre, todo poderoso, bendito. Hoy deja que el Señor me vuelva en su Espíritu de amor, satisca hoy el Tuo alma y el corazón y entrega de lo que envíe el Espíritu de amor. Sobre Ti mi vida nueva te dará. Cristo, Cristo, ven y en la luz. Cristo, Cristo, ven y en la luz. Ven y en la luz. Señor Jesús, gracias Señor Jesús porque estás aquí vivo, Señor. Gracias Señor porque te has prestado por venir un ratito más aquí acompañarnos, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias Señor porque aquí estás, Señor. Aquí estás dándonos esos rayos de luz, Señor. Gracias Señor. Hermano, aquí está Jesús vivo. Créelo, hermano. No estás creciendo su tiempo. Aquí estás Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por tu presencia, Señor. Hoy en esta noche, Señor. Hoy en esta noche, Señor, yo te digo que te amo, papá. Rey de Reyes y Señor de Señor. Oh, Señor en esta noche, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque aquí estás, Señor. Escuchando nuestras súplicas, Señor. Gracias, Señor, porque no somos dignos de ti, Señor. Pero aquí estás, Señor. Frente a nosotros, Señor. Yo te alabo, te bendigo y te glorifico, Señor. ¿Cómo no decirte que te amo, Señor? Si en qué estás presente, Señor. Oh, Señor en esta noche, Señor. Te agradecemos porque tú eres el de ayer, de hoy y de siempre, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos ves, Señor, con ese corazón, Señor. No te importa cómo venimos, Señor, y aquí estás, Señor, escuchándonos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros, Señor. En esta noche, Señor, queremos darte las gracias, Señor, porque nos permitiste abrir los ojos otro día más, Señor. Gracias, Señor, porque nos vienes vivos, Señor, para que nos ha repintado, Señor, de todo lo que nos agrada, Señor. Aquí estamos despojándonos, Señor, limpias, Señor, cada pedazo de nuestro cuerpo, Señor. Oh, Señor, en esta noche, Señor, que va a ser ese nacimiento, Señor, pero que sea el nacimiento de nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, ilumina nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, para poderte seguir limpio, Señor, como a ti te agrada, Señor. Hoy en esta noche, Señor, aquí está tu pueblo, Señor. Hay frío, Señor. La gente que te sigue con amor se ha quedado, Señor. Y toda la gente que se ha ido, también, Señor, bendícela, Señor, y todos los que se quedaron en sus hogares, Señor. Bendice, Señor, a cada persona, Señor, a cada hogar, Señor. Te pedimos por todos los jóvenes, Señor, por todos los ancianos, Señor, por toda la gente que vive deprimida, Señor, hoy en esta noche, Señor. Aquí estamos arrodilladas nosotros, Señor, suplicándote, Señor, por toda esa gente que sufre, Señor, por todos los que están en las cárceles, Señor, por todos los que están en los hospitales, pidiéndote a gritos, sáname, Señor. Aquí estamos, Señor, suplicándote, Señor, por toda esa gente, Señor, que necesita de ti, Señor. Oh, Señor, en esta noche, aprovechamos para decirte todo esto, Señor, porque tú estás vivo, Señor. Y en esta noche, Señor, derrama tu espíritu, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, Señor, sobre sus hogares, Señor. Oh, Señor, no nos abandones, Señor, no te apartes de nosotros, Señor. Aquí estamos, Señor, rendidos ante ti, Señor. Y quiero decirte que tú eres mi Padre, porque de repente mañana ya no amanezco, yo no sé, Señor. Y quiero que me perdones. Y quiero también, Señor, que nos ayudes a entender, Señor, que es lo que no te agrada de nosotros, Señor. Aquí estamos, Señor, a brillar nuestros corazones, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor, al que has elegido hoy en esta noche, porque tú no te equivocas, Señor. Bendito y alabado seas, Rey de Reyes y Señor de Señor. Bendito y alabado seas, Rey de Reyes. Dios es tan aquella injusto percibir, a siente como el Maire, y el Espíritu. Al cielo como a la mañana se levanta el sol, al cielo que cuando le amo hoy me puede oír. Al cielo como a la mañana se levanta el sol, al cielo que cuando le amo hoy me puede oír. Vengo a Dios en mi amor, al cielo que cuando le amo hoy me puede oír. Amén. 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 de sabiduría, que llene nuestro corazón de amor, que nos dé más amor, Señor, que Jesús aumenta nuestra fe, para poder seguirte más de cerca, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Salga nuestros corazones, mi Señor. Salga nuestro cerebro. Salga todo nuestro ser, Señor. Este pueblo, yo sé que te aclaro en este momento. Este pueblo necesita mucho de ti, mi Señor. Necesitamos de ti, Señor. Gracias, Señor, por quedarte en ese pedacito de paz, Señor. Gracias porque no nos dejaste solo, mi Señor. Gracias porque te quedaste con nosotros. Esta es la buena prueba, mi Señor. Esta es la salvación para nosotros, mi Señor, que tú te hayas quedado en ese pedacito de paz, mi Señor, y que tú estés siempre con nosotros, mi Señor. Aumenta nuestra fe, Padre Santísimo. Ten piedad y misericordia de cada uno de nosotros. Ten piedad de los gobernantes del mundo entero, mi Señor. Protégete a nuestros sacerdotes, que sean sacerdotes santos y puros, mi Señor. Protégete a los del enemigo malo, mi Señor. Protégete a los diálogos, mi Señor, a todos los predicadores, mi Señor Jesús. Protégete a nuestros santos preciosos, Señor. Por eso estamos aquí, porque sabemos que tú tienes poder, que tú eres el poderoso, mi Señor. Bendito y alabado seas, gloria a ti, mi Señor. Alabado seas por siempre. Amén. Espíritu de Dios, ven a mi vida, ven a mi alma, ven a mi ser, ven a mi alma, ven a mi ser, ven a mi ser, ven a mi ser. Ven a mi ser, ven a mi ser. Ven a mi ser, 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 ven Amén. Amén.